Paladino, así que te escuchamos, Luciano, con la palabra del entrenador de Deportivo. Bien, antes que nada, agradecer a Francisco por la nota. Si bien era un partido que valía tres puntos, ¿tiene otra connotación perder con Boston y que todos los demás equipos hayan ganado y se hayan acercado? En este caso, los dos grandes sobre todo. No, es un partido para nosotros con un valor importante, como todos los que hemos tenido y como todos los que vamos a tener. Evidentemente, de ganar o de sumar, manteníamos cierta ventaja. Hay que seguir trabajando, seguir en la misma línea. Creo que el equipo hoy, más allá de errores puntuales que tuvimos, los dos goles que recibimos son de transiciones, donde nosotros nos encontrábamos en ataque y en pelotas quietas. El equipo corrió, el equipo se entregó, intentamos por todos los momentos. No aprovechamos los momentos de superioridad que tuvimos y perdimos contra un gran rival. ¿Por dónde puede pasar volver a sumar y ir por ese título, ya que quedan cinco partidos y los errores cada vez que los cometés cuestan cada vez más caros? Por la misma línea, por la misma línea. No éramos brillantes antes y ahora dejamos de ser menos brillantes. El equipo se sigue entregando, sigue dando muestras de jerarquía, de carácter, de ganas de anteponerse a determinadas dificultades y en ese sentido estamos con la tranquilidad, con la mesura y con el entusiasmo de seguir trabajando para justamente corregir las cosas que hay que corregir siempre. Gracias, Francisco. A las órdenes, Jaime, por favor, agradecer a la gente de Flores que ha sido muy hospitalaria con nosotros y a la gente de Maldonado que nos acompañó en gran número para nosotros el apoyo y la empatía de la gente con la campaña que viene haciendo el equipo nos pone muy contentos y muy orgullosos. Muy bien, impecable Luciano.